Neolite se une a la contribución por la conservación del medio ambiente y lanza al mercado sus fachadas autolimpiantes y descontaminantes Neolite Purity. Purity es un tratamiento de base acuosa y nanopartículas de dióxido de titanio que se rocían sobre Neolite para crear un efecto fotocatalítico. Este efecto se produce en contacto con la luz solar o algunas luces LED con la humedad ambiental, otorgando a las fachadas una serie de propiedades. Son fachadas autolimpiantes, gracias al efecto fotocatalítico que se produce, descontaminantes al neutralizar sustancias nocivas para el medio ambiente. Son superficies antibacterianas y antimoo que luchan contra la proliferación de microbios, antiolores, ya que eliminan totalmente los malos olores orgánicos y antialérgicas, al purificar continuamente y mejorar el aire que respiramos. Por todo esto, las fachadas autolimpiantes y descontaminantes Neolite Purity ofrecen una serie de ventajas y beneficios para el medio ambiente. Es un producto formulado con nanotecnología de última generación y según diferentes estudios, es hasta 25 veces más potente que otros productos del mercado. Las fachadas Neolite Purity disminuyen la contaminación y mejoran la calidad del aire que respiramos. Cada metro cuadrado tratado de superficie es igual al efecto limpiante de un árbol de tamaño medio o lo mismo que quitar un coche de la circulación por un año. Así que cuanto mayor sea la superficie de la fachada, mayores serán los beneficios para el medio ambiente. Por otro lado, se minimizan los costes de mantenimiento de los edificios al reducirse los tiempos de limpieza y los recursos humanos destinados. Neolite Purity tiene certificación NSF y otorga puntos LEED al especificarse. El proyecto de la Unión Europea en el que se encuentra Purity, iEscape, ha sido nombrado por el Horizonte 2020 como una de las disrupciones tecnológicas que van a configurar la Unión Europea en los próximos 60 años. Todos estos beneficios se deben a dos procesos fundamentales. La fotocatálisis, que se produce cuando la superficie entra en contacto con la luz solar o algunas luces LED, activándose las partículas de dióxido de titanio que transforman la humedad del aire en agentes oxidantes y destruyen las partículas de dióxido de nitrógeno y contaminantes transformándolas en vapor de agua y sal. Este proceso se repite millones de veces por segundo por lo que la superficie se está autolimpiando continuamente y se mejora la calidad del aire, reduciéndose los niveles de dióxido de nitrógeno muy considerablemente. Por último, cuando llueve se produce un fenómeno llamado superhidrofilia, en el que el agua se expande sobre la superficie de manera uniforme, facilitando así el arrastre y la eliminación de las partículas de suciedad restantes, dejando la superficie totalmente limpia y sin marcas de agua. Fachadas autolimpiantes y descontaminantes Neolite Purity. Limpieza y sostenibilidad. Limpieza. 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 Limpieza.